¿Estás lista para un cambio de look que realmente resalte tu belleza? Si alguna vez te has preguntado por qué existen tantas opciones de tintes para el cabello y te resulta difícil cuál elegir, no te preocupes porque en este video conoceremos los tintes que más favorecen según el tono de piel. Analizaremos desde las pieles claras, pasando por las doradas, hasta llegar a las pieles oscuras. Aprenderemos a identificar los subtonos y además, como información especial para ti, al final del video descifraremos el misterio que envuelven los números en los tintes. Conocerás el significado de los números en los tintes, los colores y sus matices. De esta manera te resultará mucho más fácil decidir el color de tinte ideal para ti. Así que si estás pensando en refrescar tu estilo, quédate hasta el final para que exploremos los tintes que realzan la piel pálida, blanca, dorada, aceitunada, morena y oscura. Antes de comenzar, hablaremos un poco de lo que es el tono y el subtono de la piel. El tono es el color de la piel y puede cambiar dependiendo de distintas circunstancias como el sol, la alimentación y la genética. Por lo que el tono puede ser desde una piel pálida, blanca, beige o dorada, aceitunada, morena y oscura. El subtono es el matiz específico que tiene la piel. Es una tonalidad que no se altera y que está bajo la superficie de la piel. Existen tres subtonos de piel diferentes, que son el cálido, el frío y el neutro. Estos no tienen nada que ver con los tonos de piel, por lo que tanto una piel clara como una piel oscura pueden tener un subtono cálido, frío o neutro. A su vez, los subtonos se clasifican por estaciones, los subtonos fríos pertenecen a invierno y verano y los subtonos cálidos a primavera y otoño. Por ser un tema muy amplio, en este video nos enfocaremos más en los tintes que mejor van según el tono y el subtono de piel. Y en un siguiente video hablaremos más a profundidad acerca de las estaciones. El conocer cuál es tu tono y subtono de piel te ayudará a identificar más fácilmente cuáles son los colores que mejor te hacen lucir, tanto en tintes, maquillaje y vestuario. Para identificar el subtono de la piel, existen varios factores que debemos considerar, como son el color de las venas, la reacción de la piel ante el sol, el color de piel y de ojos, además de realizar una prueba de color. Sin embargo, lo ideal es consultar a un experto en colorimetría para que te realice una evaluación más profesional. Pero si deseas conocer tu subtono de manera rápida y fácil, existe una forma general de hacerlo y es por medio de tus venas. Observa las venas de tus muñecas. Si tus venas lucen azules, tienes un subtono de piel que tiende al frío. Si las venas se ven verdes, entonces tu subtono es cálido. Y si no te decides, posiblemente tu subtono sea neutro. Si deseas conocer otras técnicas sencillas para identificar tu tonalidad o subtono, en la caja de descripciones te dejo el enlace de un video que compartí anteriormente, aunque siempre lo mejor será acudir a un especialista en color. Ahora sí, comenzaremos por conocer el primer tono de la piel, que es la piel pálida. La piel pálida, a menudo conocida como piel clara, se caracteriza por tener un tono uniforme que puede variar desde un blanco porcelana hasta un tono más rosado o amarillento. Este tipo de piel tiende a ser más sensible y propensa a quemaduras solares. Las personas con piel pálida suelen tener venas visibles y pueden tener un subtono frío, cálido o neutro. Ahora veremos algunos tintes para las pieles pálidas con subtonos fríos. Las pieles pálidas con subtono frío lucen muy bien con tonos fríos, como son los rubios cenizos, que añaden frescura sin calidez. Los tonos castaño cenizo y castaño oscuro con matices fríos son opciones ideales para quienes buscan un color que realce su piel. Estos tonos aportan calidez y profundidad, creando un hermoso contraste que ilumine el rostro. Para añadir frescura y movimiento, considera aplicar mechas claras de medios a puntas. Las Baby Lights en particular brindan un brillo sutil y natural, además de una dimensión vibrante, convirtiéndose en un estilo favorito entre muchas celebridades. Tenemos también los colores de fantasía, como son el azul, el violeta y el púrpura. Si tienes una personalidad más atrevida, estos colores pueden ser muy favorecedores y añadir un toque interesante a tu look. Otro tinte que favorece a las pieles pálidas con subtono frío es un cobrizo con subtono frío o similar a un cobre claro. Puede ser un rubio oscuro cobrizo frío, rubio cobrizo frío o un rubio claro cobrizo frío. Si prefieres una técnica de color, los degradados son una excelente opción. Puedes aprovechar tu tono natural y añadir un degradado en tonos beige o cenizos. Esto enmarcará tu rostro y dará dimensión sin sobrecargar el color. Recuerda probar primero antes de decidirte y si es posible, consulta a un profesional para obtener los mejores resultados. En cuanto a la piel pálida con subtono cálido, tenemos los rubios dorados. Estos tonos aportan luminosidad y un hermoso contraste, especialmente si tienes los ojos claros. Puedes elegir un castaño claro con matices dorados o un castaño medio con reflejos beige. Los tonos rojizos como el caoba y los rojos intensos pueden ser muy favorecedores para este tipo de piel. Los tonos cobrizos aportan sofisticación y calidez, especialmente a las personas de piel pálida o muy clara. Estos matices vibrantes añaden profundidad al cabello e iluminan el rostro, creando un hermoso contraste que resalta la delicadeza de la piel. Desde un cobre suave y sucil hasta tonalidades más intensas, los cobrizos permiten personalizar tu look según tu estilo y personalidad. Además son ideales para quienes buscan un cambio fresco, moderno y elegante. Las mechas y luces son ideales si deseas mantener tu color natural mientras añades brillo y dimensión a tu cabello. Puedes elegir unas mechas sutiles en tonos dorados, cobrizos o beige para un efecto más fresco y luminoso. Los tonos miel, como el rubio miel y los castaños con matices miel, son opciones que complementan muy bien la calidez de la piel pálida cálida. Es fundamental tener cuidado al seleccionar los colores. Los tonos pastel, como azul, pueden ser muy poco favorecedores para las pieles pálidas, ya que contrastan demasiado con la suavidad de la piel, haciendo que el rostro luzca apagado. Además, optar por un cabello excesivamente oscuro puede resultar en un efecto demasiado drástico, especialmente si tienes ojos claros, ya que resalta la palidez de la piel de una manera poco armoniosa. El cabello platinado puede ser una opción impactante, pero requiere poner una atención especial al maquillaje. Si decides optar por este tinte, elige maquillajes en tonos cálidos y terracotas para resaltar y definir tus rasgos. Con la combinación adecuada, el platinado puede convertirse en un look deslumbrante que realza la belleza natural de una piel pálida. Recuerda también considerar el mantenimiento y si tienes dudas, consultar a un profesional. Ahora pasamos a la piel blanca. La piel blanca se caracteriza por un tono claro uniforme, puede variar desde blanco perlado hasta tonos más rosados o amarillentos. Puede tener subtonos cálidos, fríos o neutros, lo que influye en la elección de colores de cabello y maquillaje. Ahora conoceremos los mejores tintes para la piel blanca con subtono frío. Para las pieles blancas con tonalidad fría, es clave seleccionar colores que generen contraste y aporten calidez sin perder el equilibrio del look. Algunas opciones incluyen los rubios cenizos. Un rubio claro cenizo puede ser ideal para este tono de piel, ya que suaviza los rasgos y añade dulzura al perfil. Puedes darle luminosidad de manera natural y sofisticada agregando unas mechas Baby Lights. Este estilo crea un efecto de profundidad y movimiento que enmarca el rostro de una manera elegante. Si te gusta el rubio, pero prefieres evitar un contraste fuerte, opta por un degradado sobre tu tono natural. Las tonalidades cenizas se adaptan perfectamente bien a tu piel. Tenemos también los colores vibrantes con los que las pieles blancas con subtonos fríos suelen lucir muy bien. Los rojos intensos suelen aportar un contraste atractivo y vibrante. Los rojos violetas combinan la calidez del rojo con la frescura del violeta, lo que resulta muy favorecedor para las pieles blancas frías. Los tonos violetas pueden realzar la luminosidad de la piel fría y ofrecer un look más moderno. Los tonos cenizos y super cenizos son tonalidades frías ideales para este tipo de piel, ya que complementan la palidez y añaden frescura sin sobrecargar el rostro. Es importante considerar que el efecto puede variar según el tono específico y el acabado del color, así que siempre es recomendable probar diferentes matices para ver cuál se adapta mejor. Si quieres iluminar tu look, aplica luces y rayitos en tonalidades cenizas, acerladas o beige. Estas opciones realzarán tu cabello de manera sutil y elegante. Para las personas con piel blanca y su tono cálido, lo ideal es optar por colores que complementen esa calidez sin crear un contraste excesivo. Los tonos que les suelen favorecer incluyen los rubios dorados, que son tonos que aportan luminosidad y resaltan la calidez de la piel, creando un look armonioso. Tenemos también los castaños con matices dorados, como un castaño claro o medio con reflejos dorados, que permite resaltar la suavidad del tono de la piel y aporta profundidad. Los tonos cobrizos suaves como el caoba o el cobrizo claro aportan un aire vibrante y cálido al cabello, siendo una excelente elección para pieles blancas con subtono cálido. Sus matices cálidos brindan una luminosidad radiante que realza la belleza natural. Si buscas un look vibrante y favorecedor, considera los cobrizos. Te sorprenderá cómo transforman tu melena. Para mayor luminosidad, puedes combinarlo con puntas más claras, creando un contraste armónico que resalta aún más el color. Tenemos también los tonos miel, como los rubios miel o castaños con matices miel. Estos tonos son excelentes opciones que aportan luz y frescura. El tono rojizo-anaranjado generalmente favorece a las pieles con subtonos cálidos, aportando vitalidad y resaltando su calidez natural, creando un efecto visual cautivador. Aunque algunas personas con piel fría pueden llevar este tono, el anaranjado puede resultar poco armonioso para ellas. Recuerda que los tonos dorados y miel también realzan la calidez de la piel y son excelentes opciones para complementar y equilibrar el look. La piel blanca cálida debe evitar los colores muy fríos o intensos, como los platinados, cenizos o los morados fríos, ya que pueden desentonar y hacer que la piel luzca apagada. Recuerda que cada elección de color debe complementarse con un buen maquillaje y estilo que resalten tu belleza natural. Si tienes dudas, es recomendable consultar a un profesional para obtener los mejores resultados. En general, las pieles blancas deben evitar las versiones más pálidas de los colores fantasía, especialmente los rosas, ya que pueden diluir los frascos y crear un efecto poco favorecedor. Como conclusión, los tonos cálidos como los pelirrojos y cobrizos son más adecuados para las pieles blancas con subtonos cálidos, mientras que para las pieles blancas con subtonos fríos se podrían considerar alternativas como rubios cenizos o colores que aporten contraste y frescura. Pasamos ahora a la piel beige o dorada. Se caracteriza por un tono cálido y luminoso que va desde un beige claro hasta un dorado más profundo. Este tipo de piel presenta un sutil brillo natural y matices dorados que le aportan calidez. Las personas con piel beige suelen tener un fondo ligeramente amarillo o melocotón, lo que les otorga un aspecto radiante y saludable, además de broncearse fácilmente. Ahora veremos los colores para pieles beige o doradas con subtono cálido. Tenemos los rubios cálidos. El rubio es un tono cálido que complementa perfectamente las pieles beige, por lo que si tienes este tono de piel, considera los rubios dorados o agrega mechas doradas, rubies más claras o con matices cobrizos y pelirrojos. Estas opciones añadirán calidez y luminosidad a tu look. Pasamos a los castaños. Si tienes la piel beige o dorada, opta por un castaño con mechas doradas para añadir calidez y profundidad a tu cabello. Elegir colores que armonicen con tu tono de piel realzará tu belleza natural y te brindará un aspecto más equilibrado. Puedes optar por un castaño con mechas más claras y sutiles para iluminar tu rostro y aportar frescura a tu look. Este detalle no solo realza tu belleza natural, sino que también crea un efecto rejuvenecedor, haciendo que tu piel luzca aún más radiante. Este estilo ofrece un equilibrio perfecto entre calidez y luminosidad. Por otro lado, están también los matices rojizos y pelirrojos. Puedes añadir matices cobrizos o pelirrojos para agregar calidez y luminosidad, aportando un aire vibrante a tu look. Una excelente opción para las pieles doradas son unas mechas rubias más claras. Este estilo aporta un toque moderno y fresco, resaltando la calidez del tono de piel y creando un hermoso contraste. Además, es un estilo versátil y se adapta tanto a looks elegantes como casuales, convirtiéndolo en una elección favorecedora para cualquier ocasión. Evita tonos intensos o fríos como morados, piuchas o violetas, ya que pueden contrastar demasiado con el cálido subtono de la piel beige, haciendo que los rasgos se vean menos definidos. Ahora tenemos los tintes para piel beige o dorada con subtono frío. Los tonos cenizos como el rubio cenizo complementan el subtono frío sin perder luminosidad. En cuanto a los castaños, opta por los castaños oscuros o fríos. Estos tintes funcionan muy bien en pieles doradas con subtono frío. Los tintes castaños fríos suelen tener matices cenizos, chocolatosos o neutros, lo que les da un efecto más suave y menos cálido, como son el castaño cenizo, castaño claro frío y castaño oscuro frío. Al elegir un tinte castaño frío, es importante considerar cómo se verá con tu tono de piel y tus características faciales. Tonos cálidos con degradado. Si tienes el cabello muy oscuro, considera añadir un degradado suave en las puntas para suavizar tu look. Este efecto aporta dimensión y movimiento, iluminando el rostro y creando un contraste más armonioso con la piel. Un degradado sutil también hace que el color luzca más fresco y moderno sin perder elegancia. En cuanto a ciertos colores que debemos evitar, están el negro y el platino. Aunque el cabello negro puede crear un contraste dramático y elegante, puede resultar demasiado fuerte y opacar los rasgos de una piel becha o dorada. Optar por un negro con matices cálidos, como negro azulado o con reflejos cálidos, puede ser más complementario. El rubio platino no es la mejor opción para las pieles doradas. Si decides llevarlo, es recomendable dejar la raíz más oscura o añadir un leve degradado para suavizar el contraste. Si tu tono de piel es ligeramente más bronceado, el rubio platino puede lucir un poco mejor. Si tienes el cabello muy oscuro, considera añadir un degradado suave en las puntas para suavizar tu look. Este efecto aporta dimensión y movimiento, iluminando el rostro y creando un contraste armonioso. La clave es encontrar el equilibrio que realce tu belleza natural sin apagar la luminosidad de tu tono de piel. Siempre es recomendable probar diferentes tonos y consultar a un profesional si es posible. Tenemos ahora la piel aceitunada. Se caracteriza por un tono intermedio que combina matices cálidos y fríos, resultando en una apariencia única y versátil. La piel aceitunada suele tener un ligero subtono verde o dorado que le otorga un brillo natural y saludable. Las personas con piel aceitunada tienden a broncearse fácilmente, adquiriendo un tono dorado y radiante bajo el sol y se adaptan bien a una amplia gama de colores en ropa, tintes y maquillaje. Veremos ahora algunos tintes para piel aceitunada con su tono cálido. Tenemos los tonos dorados y miel. Si tu piel tiene un matiz más dorado, los tonos miel y dorados son perfectos para ti. Estos colores aportan luminosidad al rostro. Una base castaña natural con mechas doradas resaltará tu belleza, dándole un brillo fresco y juvenil. En cuanto a las mechas cobrizas, las personas con ojos claros y piel aceitunada cálida pueden beneficiarse con mechones frontales en tonos cobrizos. Este detalle no solo ilumina el rostro, sino que también crea un hermoso contraste, resultando en un look muy favorecedor. Ahora pasamos a los tintes para piel aceitunada con su tono frío. Tenemos los tonos caramelo. Opta por tonos caramelo o castaños con matices fríos. Ellos complementan el brillo natural de tu piel. Estas tonalidades suavizan los rasgos y mantienen un equilibrio visual y armonioso. En cuanto a las mechas, para cabellos más largos, considera añadir unas mechas finitas al estilo Baby Lights, aplicadas de medios a puntas. Este enfoque proporciona un efecto sutil y luminoso, creando dimensión y movimiento al cabello sin ser demasiado ostentoso. Ahora veremos cuáles son los colores que se deben evitar. Los tonos grisáceos no son recomendables para las pieles aceitunadas, ya que pueden restar luminosidad al rostro y hacerlo lucir apagado. Opta mejor por matices cálidos que realcen el brillo natural de tu piel. Si tienes la piel aceitunada y cabello oscuro, no es necesario cambiar tu color. Este look natural te favorece. Solo asegúrate de mantener tu cabello cuidado y brillante, lo que realzará tu belleza y evitará un efecto envejecido. Tenemos ahora la piel morena. Este tipo de piel se sitúa entre los tonos claros y oscuros, con bases cálidas o neutras que aportan una apariencia radiante. Las personas con piel morena pueden tener subtonos que varían desde cálidos, con matices dorados o amarillos, hasta fríos con matices más oliva o neutros. Este tono de piel tiende a broncearse fácilmente y es más resistente a las quemaduras solares. Esta característica hace que la piel morena sea más versátil, permitiendo la incorporación de una amplia gama de colores en moda y maquillaje. Al elegir tintes, es crucial considerar el subtono para resaltar su belleza natural. Las pieles morenas cálidas resaltan su belleza con matices vibrantes y cálidos, mientras que las pieles morenas frías se ven mejor con colores profundos y elegantes. Experimentar con diferentes combinaciones te ayudará a encontrar tu look ideal. Ahora veremos algunos tintes que van muy bien con las pieles morenas con subtono cálido. Tenemos los tonos rojos cálidos. Los rojos anaranjados y corales resaltan la calidez de la piel morena cálida, creando un look radiante y atractivo. Los tonos terracota aportan vitalidad y energía, complementando perfectamente el tono dorado de la piel. Los tintes que tienen un toque mielo dorado, no solo armonizan con el tono cálido de la piel, sino que también añaden luminosidad. Los tonos chocolate, especialmente los cálidos como el chocolate caramelo, crean un look armonioso y natural a la piel cálida. Además, añaden profundidad y riqueza, resaltando el brillo natural de la piel morena. Si buscas un estilo elegante y sofisticado, el chocolate es una excelente opción. Los marrones cálidos como el marrón chocolate, marrón caramelo, marrón rojizo y marrón dorado son ideales para un look sofisticado. Para las pieles morenas con sus tonos cálidos, hay ciertos tintes que se deben evitar, ya que pueden no complementar adecuadamente la calidez de la piel. Aquí te describo algunos de ellos. Marrón cenizo, grises fríos, platinados, negro azulado, tonos de rojo frío, colores pastel fríos. Pueden hacer que la piel se vea opaca. Es importante que quienes tienen piel morena con sus tonos cálidos, opten por tintes que resalten su calidez natural, como los marrones cálidos, los dorados y los tonos terracota, para lograr un look armonioso y atractivo. Las pieles morenas con sus tonos fríos pueden tener matices más oliva o neutros, lo que les permite jugar con colores variados. Ahora conoceremos los tintes que más les favorecen a las pieles morenas con su tono frío. Los rojos fríos con un matiz más azulado, como el burdeos, rojo oscuro, cereza, castaño frío, vino, rojo profundo, carmín y merlot, resaltan sin ser demasiado intensos. Tenemos también los tonos marrones fríos. Los marrones con matiz cenizo son perfectos para un acabado natural. Entre ellos están el marrón cenizo, castaño oscuro cenizo, castaño claro cenizo y marrón chocolate cenizo. Veremos algunos tintes que deben evitar las pieles morenas con su tono frío. Marrón cálido. Tonos como el marrón dorado o el castaño cálido pueden hacer que la piel se vea apagada o desentonada, ya que no complementan los matices fríos. Los tonos anaranjados. Los tintes como los naranjas o los cobrizos pueden resaltar la calidez de la piel, lo que no es ideal para sus tonos fríos. Tenemos los rojos cálidos. Colores como el rojo anaranjado o los rojos con matices dorados pueden crear un contraste poco favorecedor y desentonada con la frescura de la piel morena fría. Los tintes amarillos o dorados pueden hacer que la piel morena fría se vea apagada y sin vida, ya que no armonizan con los subtonos fríos. Los beige cálidos. Los tonos beige con un matiz cálido pueden resultar en un look poco atractivo, ya que pueden chocar con el tono frío de la piel. Ahora tenemos los pasteles cálidos. Colores suaves como el melocotón o el rosa cálido pueden no resaltar la luminosidad de la piel y crear un contraste desfavorable. Las pieles morenas con subtonos fríos se benefician de tintes que realzan su frescura y sofisticación. Es crucial elegir colores que complementen este subtono, evitando los tonos cálidos que pueden desentonar. Al experimentar con diferentes acabados, quienes tienen la piel morena fría pueden encontrar el color perfecto que resalte su belleza natural y refleje su estilo personal. Seguimos con la piel oscura. Este tipo de piel se caracteriza por tonos ricos y profundos, que varían desde marrones cálidos hasta tonalidades más oscuras. Suele presentar subtonos cálidos, fríos o neutros, lo que proporciona una gran versatilidad al elegir los colores de ropa y maquillaje. Este tipo de piel destaca por su hermosa luminosidad natural y su capacidad para broncearse fácilmente, manteniendo un aspecto saludable. La piel oscura resalta especialmente con colores vibrantes, creando un contraste impactante. A continuación, veremos los tintes más recomendados según los subtonos de la piel oscura. Tenemos los tintes para piel oscura con subtono cálido. Los castaños naturales son perfectos para suavizar y matizar la piel oscura. Aportan calidez y profundidad, realzando la belleza de tu piel. Los tonos cobrizos ofrecen un aire moderno y vibrante, dulcificando los rasgos y brindando un efecto luminoso. Son ideales para pieles con matices dorados. Las mechas rubias doradas sobre una base castaña son muy favorecedoras. Estas mechas resaltan la calidez de la piel y aportan un brillo natural y sofisticado. Asegúrate de que estén bien distribuidas para evitar un resultado artificial. Seguimos con los tintes para piel oscuras con subtono frío. Tenemos el tono natural oscuro. Mantener el tono natural oscuro de tu cabello es una opción elegante y atemporal. Este color aplicado en bloque resalta la riqueza de tu tono de piel y aporta un efecto sofisticado sin necesidad de matices adicionales. Tenemos también los castaños fríos. Opta por castaños fríos que añaden un toque de elegancia y frescura. Estos colores complementan la belleza natural sin ser abrumadores. Ahora veremos cuál es la tonalidad que debes evitar. Evita los tonos platino especialmente en sus versiones más extremas. Este color puede crear un contraste demasiado fuerte, opacando la belleza natural de la piel y restando luminosidad al rostro. Es mejor optar por tonos que realcen la riqueza de tu piel, brindando un efecto más armonioso y favorecedor. Ahora veremos un pequeño resumen. Si tienes la piel pálida, los tonos cálidos como rojizos y cobrizos resaltan los ojos claros y aportan calidez. Los tonos cenizos son ideales para un look sutil, pero el platinado debe usarse con precaución ya que puede crear un contraste fuerte. Te recomienda mantener un equilibrio con raíces más oscuras o mechas sutiles. Si tu piel es blanca, busca colores que contrasten y aporten calidez. El rubio claro suaviza rostros redondos, mientras que los tonos oscuros pueden acentuar las imperfecciones de la piel. Si te decides por un tono oscuro completo, opta por agregar mechas claras para iluminar el rostro y crear un efecto más fresco juvenil, evitando que resalten ojeras, manchas e imperfecciones. Si tu piel es beige o dorada, el rubio cálido y los tonos cobrizos son excelentes opciones para ti. Los tonos cobrizos y pelirrojos también son muy favorecedores para este tipo de piel ya que aportan calidez. Un castaño cobrizo suave realza la luminosidad de la piel. Solo evita tonos fríos como morados, violetas y púrpuras que pueden desentonar con la calidez de la piel. Si tu piel es aceitunada, los tonos miel y dorados aportan luminosidad. Opta por bases castañas naturales con mechas en rubio cálido, que añadirán una dimensión vibrante y fresca. Es recomendable evitar los colores fríos y desgastados, como grises, azules fríos, violeta intenso, púrpura oscuro y morados fríos, ya que pueden opacar el brillo natural de tu piel. Aunque el negro puede ser elegante, un negro intenso sin matices cálidos puede crear un contraste demasiado fuerte. Evitar estos tonos te ayudará a mantener la luminosidad y frescura del rostro. Si tu piel es morena, las pieles morenas con subtonos cálidos deben elegir tonos marrones cálidos, dorados y terracota para un look armónico. Estos colores resaltan la calidez natural. Si tu piel es oscura, los tonos oscuros realzan las facciones y al añadir mechas doradas puedes aportar brillo y suavidad, logrando un toque más sofisticado. Es mejor evitar el rubio platinado, ya que puede crear un contraste demasiado marcado que opaca la belleza natural de la piel oscura. En su lugar, opta por una base de castaño medio o un tono cobrizo, que resultan más armoniosos y favorecen tus rasgos. Ahora, como te prometí, conoceremos el significado de la numeración de los tintes. Si se te hace complicado saber qué número de tinte debes comprar, no te preocupes porque juntas descifraremos el misterio que envuelven los números. Saber ciertas cosas sobre cómo funciona realmente la coloración te ayudará a comprender mejor las distintas opciones que tienes. Todo comienza con el sistema de numeración de la coloración. El primer número es el color base. Este número indica el grado de claridad del color. El número uno representa el color negro y es el color más oscuro que puede tener tu cabello. Y el diez sería el tono de rubio más claro que existe. Por lo que cuanto más te alejes de tu color natural, más dramáticos serán los resultados y más se notarán las raíces con el paso del tiempo. Por ello, lo más recomendable es elegir un color dos niveles más claro o más oscuro que tu color natural, para obtener una coloración mejor y más duradera. Niveles de tintes. Los niveles de tintes van del 1 al 10 y son 1, negro, 2, castaño muy oscuro, 3, castaño oscuro, 4, castaño, 5, castaño claro, 6, rubio oscuro, 7, rubio, 8, rubio claro, 9, rubio muy claro y 10, rubio extra claro o platino. Ahora pasamos al segundo número que representa el matiz. Los matices son los reflejos principales. Indican los subtonos a los que las coloraciones tienden a evolucionar con el paso del tiempo y que si reciben la luz del sol se perciben como reflejos. Como ocurre con los colores base, el segundo número también se organiza dentro de una escala que va del punto 1 al punto 9 de la siguiente manera. Punto 1. Reflejos cenizos. Los punto 1 son tintes con reflejos de tonalidad ceniza dando un matiz grisáceo azulado. Son ideales para evitar las tonalidades naranjas o amarillas luego de la decoloración. Punto 2. Reflejos nacarados, aperlados o irisados. Los punto 2 son tintes que dan una tonalidad matizada violeta. Los reflejos que contienen son aperlados o nacarados. Son ideales para matizar los rubios y darles una apariencia natural a tus mechas, evitando que se vean de un amarillo intenso o poco atractivo. Punto 3. Reflejos dorados. Los punto 3 son tintes que brindan matices amarillos fuertes o de color naranja suave. Los reflejos que proporcionan son dorados. Punto 4. Reflejos cobrizos. Los punto 4 son tintes de una tonalidad naranja fuerte o rojo débil, dando como resultado unos reflejos cobrizos. Es importante que sepas que estos tonos no son fáciles de eliminar. Así que si alguna vez los usas y luego quieres quitártelos, lo ideal es que uses tintes con matices verdes o cenizos para neutralizar un poco. Punto 5. Reflejos caobas. Los punto 5 son tintes con una tonalidad de matices rojo, morado y con reflejos caoba. Punto 6. Reflejos rojos. Los punto 6 son tintes con una tonalidad de matices rojo muy intenso y de reflejos rojos. Así como sucede con los tonos cobrizos, los punto 6 son difíciles de eliminar. Por lo que lo más recomendable cuando ya no quieres tener este color en tu cabello, es matizarlo con tonos verdes. Aunque de antemano debes saber que son realmente difíciles de quitar. Punto 7. Reflejos marrones. Los punto 7 son tintes de tonos cálidos y reflejos marrones. Punto 8. Reflejos cenizos. Los punto 8 son tintes de reflejos cenizos, ideales para matizar un cabello teñido con reflejos anaranjados. Punto 9. Reflejos violetas. Los punto 9 son tintes de reflejos violeta. Ahora veremos un ejemplo. Si tu coloración es 9.2, sería un rubio claro tornasolado. Este sistema también ayuda a neutralizar los colores. Por lo que si se desea evitar que un tono rubio sea demasiado cálido y contrarrestar los tonos amarillos o naranjas, podría añadirse un punto 2 que tiene matices violeta o punto 1 que tiene matices azules. Algunos tintes presentan un tercer número. Si después del punto los dos números son iguales, como por ejemplo 7.33, sencillamente esto significa que los reflejos que contienen se intensifican. Si los números después del punto son diferentes, quiere decir que en el tinte hay dos tipos de reflejos, predominando siempre el primer número seguido del punto. De esta combinación de números nacen los reflejos primarios y secundarios. Conociendo el significado del tono base y la numeración de los reflejos, queda un último punto considerar, que es comprender tanto los reflejos primarios como los secundarios. Los reflejos primarios hacen referencia al color que domina en el matiz. Este es el primer número después del punto. Los reflejos secundarios indican una tonalidad mucho más útil y débil, destacando en momentos como por ejemplo con el brillo del sol. Este sería el segundo número después del punto. Por ejemplo, un tinte con numeración 4.67 se referirá a un castaño con matices ojos intensos, siendo estos mucho más marcados, acompañados de forma algo menor por reflejos marrones. Con esta guía no deberías tener ningún problema para saber con total exactitud qué tinte comprar y acertar de lleno con elección. A veces sentimos la necesidad de innovar y hacer un cambio de look, ya sea un nuevo corte o un cambio de color. Para lograrlo es esencial considerar el tono de nuestra piel. Elegir el tinte adecuado no solo realza tu belleza natural, sino que también aporta armonía a tu imagen. Recuerda que el color de tu cabello impacta significativamente tu estilo, así que elige uno que te haga sentir segura y radiante. Concluimos esta guía sobre los tintes que favorecen según el tono de piel. Espero que esta información te inspire a encontrar el color que más resalte tu belleza única. Al final del día, lo más importante es que te sientas bien contigo misma. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el nuevo contenido. Hasta la próxima y que cada cambio de look celebre tu estilo personal. Gracias por acompañarme, te veo en el siguiente video.